Con lágrimas en los ojos y recordando tu inocencia Esta canción es para ti, mi pequeña novedad Una vez más, contigo y el estilo de tu grupo E-C-E Producciones Nuevo Mundo Musical Solo quedan los recuerdos de aquella luz que un día llegó Iluminando nuestras vidas, haciendo que te quiera más Y su mirada inocente y su carita angelical Era mi pequeña novedad, pero Dios ya se la llevó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir mi pequeña dónde estará ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir mi pequeña dónde estará Y aquí, y allá, y aquí, y allá Producción es Nuevo Mundo Musical Nuevo Mundo Musical 27 fueron los días que la tuvimos en nuestro brazo Y una mañana mi hijita ya no quiso respetar Con su mirada inocente y su carita angélica Era mi pequeña Noelia pero Dios ya se la llevó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su carita moriré Y no hago más que repetir mi pequeña ¿Dónde estará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su carita moriré Y no hago más que repetir mi pequeña ¿Dónde estará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su carita moriré Y no hago más que repetir mi pequeña ¿Dónde estará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su carita moriré Y no hago más que repetir mi pequeña ¿Dónde estará? ¿Qué voy a hacer? Sin su carita moriré